Granted Film Series cuenta las historias de personas que están luchando por preservar o restaurar sus tierras, culturas y comunidades en diferentes partes del mundo. Estos documentales se presentarán en Costa Rica los días 8 y 9 de marzo en el Mercadito Escalante, a partir de las 7 y 30 de la noche. Vamos a presentar tres cortometrajes, uno se llama Harvesting Liberty, que trata de un granjero americano que está tratando de reintegrar lo que es el cultivo del hemp en Estados Unidos. También tenemos una que se llama The Refuge, que son dos muchachas del Giewicz, de una tribu de Alaska, que están peleando para que no se haga más drilling como tal de aceite y no se degrade más lo que es el territorio de su tribu. También tenemos uno que se llama Sea of Miracles, que es de Japón y es un activista que está peleando en contra de que haga una planta nuclear energética. Como ellos tienen experiencia de Hiroshima y eso, pues saben el daño que puede causar un proyecto de esa magnitud hacia la comunidad. La entrada para disfrutar los documentales es gratuita. El nuevo Chilax pondrá la música y lo que se recaude esa noche en bebidas se donará a la organización costarricense Costas Verdes. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, que nos dedicamos a lo que es la reforestación y la restauración de ecosistemas costeros en nuestro país. Y esto lo hacemos por medio del involucramiento de las comunidades locales a donde tenemos proyectos. De esta manera, nuestro principal componente de involucramiento comunitario son las escuelas, es a lo que le damos mayor prioridad. De manera que traemos a todas las escuelas públicas y privadas alrededor de como 600 niños por proyecto anualmente. Los tres documentales Harvesting Liberty, The Refuge y Sea of Miracles buscan concientizar e inspirar a las personas en dejar una huella positiva en su entorno y en el planeta.